¿Cómo la están pasando las horas en el talento, eh? Qué bacán, qué bacán Quien les habla viene de Arequipa Y la canción que les voy a interpretar ahora Es de una legendaria banda japonesa que se llama Okioska para esta orquesta Junto con el maestro Okudatami Chao Y rinkudasai Eskuchiku moru mori Toma no ima toque No da Aza ya que no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!